Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a la siguiente parte de la carrera de nuestro caballo Homero Simpson, así es amigos, ya estoy de regreso Porque he subido dos videos de Vegeta Reguetín y es que Homero Simpson se adelantó por el tema que no teníamos internet Pero bueno, ahora quiero que vean algo, el gran Homero Simpson se tiene que enfrentar contra el campeón del pueblo Ay, contra la roca Creo que nunca nos enfrentamos contra la roca en el año pasado en el juego de WWE 2K15 Así que en este juego sí que le voy a patear su trasero dulce Y yo creo que después de vencer a The Rock Creo que nos vamos a merecer nuestra pelea titular ya de una vez por todas Contra esa Basof efeminada de Jomsina Ok, en esta oportunidad vamos a activar las entradas porque aún no he visto la entrada de la roca Y seguramente que muchos de ustedes también quieren ver la entrada del campeón del pueblo Que no me cae mal, me cae muy bien la roca Pero siempre que se enfrentaba con Stone Cold Steve Austin, siempre le iba a Stone Cold Steve Austin Pero ahora, que recuerdo bien, en el año pasado Bueno, en el juego del año pasado Nunca nos enfrentamos con la roca Y tampoco nos enfrentamos con la serpiente Cascabel Y creo que ahora sí, en este nuevo videojuego Vamos a destruir a todas las leyendas que no hemos podido destruir el año pasado Así es el ylogan, yo volveré a ser la leyenda amarilla más dominante de todos los tiempos Y empezaré por pasear el trasero a la roca Y luego le quitaré su título a la Basofia afeminada de Jomsina Y luego tendré que pelear con Stone Cold Aunque es uno de mis mejores amigos, pero no importa Aquí en la WWE no existen los amigos Y mucho menos si peleamos por el título máximo de la empresa Ok, ya hemos visto la entrada de Oerocinzo muchas veces Y yo nada más activé las entradas para ver cómo entra la roca Y si pueden oler lo que la roca está cocinando Bueno, aquí está, The Rock Entra con sus movimientos característicos de este luchador Y quiero que acerque un poco la cámara para ver su rostro A ver si lo han hecho bien En los juegos de años pasados Veía bacán la roca Y ahora lo que sí me llama la atención es cómo camina la roca Camina idéntico Miren que eso Bueno, y The Rock, mientras más pasan los años Pues mejor se pone Cada vez que llega la WWE Llega más musculoso todavía Pero no tiene los músculos de la leyenda amarilla Eso es verdad, Homero Nadie puede tener tu tonificado abdomen Ahí, miren, ahí me pueden ver Bueno, ya no ¡Maldito camarógrafo! Ok, vamos a pasar su entrada Ya la vimos Pensé que podíamos atacar Pero me parece que en el nuevo carrera No podemos joder las entradas de los luchadores Tenemos que esperar que se acomoden todos Su ropa de lucha Pero ahora sí Soto la campana Y cuando Vero Escucha que suena la campana Ya nadie puede pararlo Así es ¿Te vas a arrepentir de haberte metido en el rim? ¿Con la gran? ¿O no? Ah, joder No podemos confiarnos con la roca Porque pues es una leyenda Y fue la superestrella más grande de todos los tiempos En la era de actitud Claro que luego de la serpiente Cascabel, ¿no? Y a ver, a ver, a ver Tengo que estar muy concentrado Porque yo tengo que ser el primero En aplicar mis poderosísimos movimientos especiales Y es verdad Aquellas personas que estaban adivinando ¿Cuál será la verdadera? O que diga La nueva movida de Homero En este video lo sabrán Así es Ya no tenemos la pájara pinta Ay, pájara pinta Cuánto te extraño ¡Oh, no! ¡Oh, la fruta madre! Si he visto en los comentarios Mucha gente Que ha puesto ¡No! No queremos una nueva movida para Homero Todos queremos Que vuelva a usar la pájara pinta Pero Sí está la pájara pinta aquí Pero no está completa Lo han resumido Porque era una movida bastante larga Y pues ahora la han cortado Ya no está el gusanito ¿Y qué? ¿Tan rápido piensas que vas a ganarme, Roca? Y pues ya no es muy vistosa esa movida aquí en el juego Y todos recordamos, ¿verdad? Como si fuera ayer Cuando Homero Simpson hacía el gusanito Y cantaba Estaba la pájara pinta La sombra del verde limón Con el pico picaba las ramas Con las alas recoge una flor Y ya Me cansé de que este baboso Me siga golpeando ¡Ja, ja, ja! Y no se preocupen, amigos Yo sé Que el nuevo movimiento de Homero ¡Ja, ja, ja! Les va a gustar Tal vez Mucho más que la pájara pinta Ya van a verlo Solamente Esperen que Cargue mi barra de Movimientos especiales Para sorprender a todo el universo De la W, W, E Aunque ahora mismo El que está sorprendiendo Entonces la roca ¿Y ahora qué me vas a hacer, roca? Tú no vas a... ¡Oh, no! Llave de sumisión No, yo tengo que salir de esto Sé que puedo salir de esto No siempre voy a perder Cada vez que me hacen Una llave de sumisión ¡Oh, no! Y, y, y La Rock ya tiene Un puto movimiento especial Y tiene el francotirador ¡Ah, carajo! Tal vez de esto Sí que no voy a salir Es una llave Mucho más potente Pero sí, 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 sí Tengo que concentrarme No, no puedo perder ¡Ah, jajajaj! No sé cómo lo hice Pero miren Hicieron mierda a Homero No tiene nada de estamina ¡Ah, jajajaj! Es que baboso de la roca Conoce todos mis puntos débiles Pero ahora sí Miren El gran Homero También Ya tiene Un movimiento especial Y ahora Universo de la W, W, E Los voy a sorprender Con mis nuevos poderes Pero antes Tengo que alejarme Porque Homero Simpson Ha perdido mucho Pero mucha de sus energías Al ser víctima De su llave de sumisiones Oye, roca Adiós Me voy Yo no quiero pelear contigo ¿Qué no quiero pelear contigo? Dije ¡Ah, jajaj! No me va a dejar escapar ¡Ay! Y me comí La escalera metálica ¡Ey! No hay forma de que Homero Simpson Recupere su estamina La barra morada Sigue vacía ¡Ay! ¿Acaso? ¡Oh! ¡Ah, jajaj! Mis manos pajeras Se golpearon con La escalera metálica ¿Y ahora cómo se supone Estúpido? ¿Por qué? No, coches ¡Ay, no! Quería atacarlo con Una de las armas más poderosísimas De Homero Pero no pude ¡Ah! Me va a hacer un superplex Tengo que sorprenderlo ¡Ja, ja! ¿Qué pasó, roca? ¿No que ibas a golpearme Desde la tercera cuerda? Pues ahora es mi turno De atacar Y ahora sí Homero Simpson Tiene un super Movimiento especial Pero hay que ablandarlo Primero con La super Nacha De ultratumba Ya acabé Con este estúpido Ahora solamente ¡Ja, ja, ja! Es cuestión de Retirar las almohadillas Y llevar este paquetazo Al esquinero Y ya Lo hice ¡Ja, ja, ja, ja! Toma esto, roca Ah, no, 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 no Pero creo que Hice algo muy mal ¡Otra vez! ¡No! ¡Puta madre! ¡No la cagué! ¡Ja, ja, ja! Ya tenía todo Listo para el arrastre Pero Homero se hizo por confiado Tengo que esquivar su ¡Ay, no! Me mandó al fondo Del abismo Con rocas Me pregunto Si podré salir de esto ¡No me cubras, estúpido! ¡Ugh! ¡Ay, no! Yo nunca perderé ¡Jamás! Roca que te quede esto Bien claro Tú no me quitarás Mi oportunidad de pelear Por el título de la masofia De John Cena Y ahí tienes otra vez Mi super nacha De ultratumba ¡Ey, no! ¿Por qué los cubrí? No, no, no No quiero cubrirlo Porque si se levanta Le voy a regalar Eh, puntos Para que aplique Sus movimientos especiales Y eso ¡No quiero! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, roca Estás A toda mi disposición Pero Eh, no he logrado Aún aplicar Ningún movimiento especial De Homero De hecho se me acabaron ¡Ja, ja, ja! Pero creo que Mis nachas De ultratumba Van a ser suficiente Para dominar Este baboso Se me acaba de ocurrir Una buena idea Ven, roca Vamos por este lado No te va a pasar nada ¡Confía en nosotros! Lo logré, amigos Miren esto Vamos a romper La mequetrefosa Espalda de la roca ¡Ja, ja, ja! Ya te dije, baboso Eres un perdedor Te estás arrepintiendo De meterte al ring Con una leyenda ¿Verdad? ¡Ay, no! ¡Carajo, carajo! ¿Por qué? A menos si son Estás débil ¡Ay, qué baboso! ¡Ja, ja, ja! No es que me ibas a golpear Con esa mano Llena De escupitazos Pero Creo que Las nachas de ultratumba Te gustaron ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, creo que mis nachas de ultratumba Son imblocleables! ¿Qué dije? ¡Ja, ja! No sé Pero ahora sí verás ¡Roca maldita! ¿Con qué te atreviste esa? Darme muchos golpes ¿Verdad? Pues ahora Es mi turno Ve a aniquilarte Pero primero Ve a besar Ese esquidero Que ya había dejado descubierto Muy inteligentemente ¡No! Vero La estás cagando Tienes que bajarte Y solamente tengo que retirar ¡Ja, ja, ja! Ahora sí verás Roca Acabaré contigo De una buena vez Ya estoy harto de ti ¡No! Al fondo del abismo Con rocas otra ¡Ja, ja, ja! Ya estoy Cansado De esta movida ¿Y me cubrió? ¡No! ¡Jamás! Yo No puedo perder No sé Qué es perder Nunca en mi vida He perdido Bueno A veces sí Pero No me voy a quedar Con las ganas De demostrarles A ustedes Lo que yo Puedo hacer Bueno Lo que la leyenda amarilla Va a hacer Con este estúpido Solamente Oh, siempre Me está revertiendo Mis ataques Muchas veces Huevón A ver, a ver, a ver Ven aquí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Vete a la mierda! Y encima me bloqueó Mi ataque Esta roca Se está pasando de pendeja Casi pierdo Es una mierda esto Y la roca tiene O está muy cerca ya De tener un movimiento especial Huevón Y tiene El sharp shooter Oh, el francotirador No creo que Homero Pueda resistir Una llave de sumisión Ahora Roca Aléjate de mis piernas Bien, lo hice No, puta madre No puede ser Oh, no Esto puede ser muy perjudicioso Oh, bien Pero se cansó Veo que Ya estás Muy vieja Roca No puedes hacer de frente A la gran leyenda amarilla Y ahora se graba mi turno De atacarte No, no, no No, está cerca de las piernas No Ándate a cagar Homero Tienes que salir de esto No puede ser posible Que un luchador de mi linaje Se esté arrastrando Como una cucaracha amarilla Salí Lo logré Yo pensé que ya Estaba acabado Y perdido Homero Simpson No es nada fuerte Con las llaves de sumisiones Y pude escapar Pero creo que quiere aplicarme Otra llave Ah, no Un codazo del pueblo Aún no vemos Que la roca me haya aplicado Oh, no Me cago, weón Ay, Homero Tienes que Hacerlo Tienes que correrte Creo que deberíamos irnos Creo que deberíamos irnos Homero Estás muy, muy cansado Ay, verdad Yo No sé Cómo Estoy saliendo De esas coberturas Nachas amarillas Ay, no Puta madre Pensé que Las nachas amarillas De Homero Iban a volver a darme La ventaja en el combate Pero no fue así El árbitro sigue contando Y yo tengo que bloquear Los ataques de esta basura Ja, ja, ja Así es A ver, a ver, a ver Voy a meterme al ring Para que Homero Simpson Cargue un poco Su estamina Y cuando La roca entre Vamos a sorprenderlo Con las nachas de ultratumba Sí, 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 sí Nadie Es absolutamente nadie Puede aguantar Estas filosas nachas Nachas de ultratumba Ayúdenme Y ya lo acabé Sí, sí Y espero No arrepentirme Yo quiero Bien, lo hice Sí Este movimiento Es dedicado Para todos ustedes Amigos Lo hice Ja, ja, ja Ahora vas a morir Roca Toma esto Y esto Y ahora mi Super botazo Super botazo amarillo Y ahora amigos Van a ver La super movida De Homero El finisher Así es Primero tengo que mover Mi piecito Y ahora sí Roca Dixi, dicci araña Tejió su tela araña Vino Homero Y se la violó Y ahora me voy a violar A esta Sofía Sí, con esto Vamos a ganar Definitivamente ¿Verdad Homero? Yo creo que sí Y bueno La movida La hermana Abigail Va a ser la que va a reemplazar ¿No? A la tan legendaria Pajara Pinta Así que yo creo Que con esto Hemos vencido No ¿Qué? ¿Mi nueva movida? La hermana Abigail No pudo acabar Con este estúpido Bueno No queda de otra Que asegurarnos Ja, 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 ja Si tenemos Dos esquineros Pues Descubiertos Y si logramos Golpear esta basura Con los esquineros Otra vez No podrá Incorporarse Bien Voy a descansar un poco No puedo arriesgarme A gastar Toda la estamina De Homero De porrazo Creo que tenemos La ventaja Para vencer aquí Hoy bloqueó Oh, creo que bloqueó Las lachas Ay, no Puta madre No, 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 no Toma esto Podrás bloquear Mis rodillas Pero las lachas De ultratumba Nunca podrás Bloquearla Baboso Estúpido Carado Uy, no, no Córrate Oh, no, no Lo cagué No puede ser Que me cubra Con eso, eh Carajo No Y si Al cubrirme Gané un poco De esta mina Y yo sé Que con esta movida Voy a acabar con él Lo sé, lo sé, lo sé Lachas De ultratumba Perfecto Las nachas De ultratumba Tienen la velocidad Más rápido Que la luz Es por eso que La roca No puede No pudo Y ya está La paralizadora Pues es el movimiento Tradicional de Homero Así que Yo creo que Si le aplicamos Otra vez Esta nueva movida Acabaremos con él Otra vez Dixi-dixi-araña Tejió su tela Araña Vino Homero Y se la violó Y ahora voy a violar A esta putita de la roca Toma esto El beso De la muerte Amarilla Y ok Son muchos movimientos Que le estoy aplicando A la roca Yo creo que es suficiente Castigo ya No debería incorporarse Por más Que intente Jamás podrá vencerme A ver, a ver, a ver Arbitro Cuenta Y más vale que cuentes rápido ¡Ja ja! ¡Logré vencer! Y con mi nueva movida Bueno Ahora me gustaría Saber las opiniones de ustedes Aquí abajo en los comentarios Que le pareció La nueva movida de Homero Me hubiera gustado Seguir usando la pájara pinta Pero pues lamentablemente ¡Ay! La B doble B doble Me quitó mi movida Poderosa Seguramente porque habíamos Destruido a todas sus superestrellas El año pasado Pero tenemos Una nueva movida La hermana de Gail Claro que pues hemos cambiado Un poco La ejecución de esa movida Aquí Homero Simpson Estaba demasiado Demasiado cansado Es por eso que Preferí Alejarme del ring Hasta recuperar un poco La estamina Y creo que esta ya fue La última hermana de Gail Que le aplicamos No sé si le ¡Ja ja ja! Y le dio su beso Amarillo de la muerte Y pues este No sé Si seguí llamándole Hermana Gail O ponerle otro nombre A la ejecución De esta movida Hecha por La gran leyenda amarilla Me gustaría también saber La superior de ustedes Aquí abajo en los comentarios Que nombre Le pondrían a la Hermana Gail Ejecutada por Homero Simpson Así que Hemos destruido a la roca Y creo que Ahora sí Ya merezco una pelea Por el título De la basofia De John Cena Bien Bien Tuvimos un combate Casi de 5 estrellas Así que Vamos a ver Orden de la autoridad Completada Pon roja la salud De la cabeza De tu rival Durante un combate ¡Ja ja ja! Y encima completamos Una orden del jefecito Que ni siquiera Me había dado cuenta Pero lo bueno de esto Es que tal vez Ahora sí Con más razón Tengamos ya Nuestro combate titular Recordemos que Vamos a pelear Por el título De los Estados Unidos Y si la BW Todavía no me da Una pelea titular Voy a atacar a John Cena Voy a empezar el feudo De la leyenda amarilla Con la basofia De John Cena Ha subido una posición ¡Perfecto! Cada vez estamos Más cerca De pelear por el título De ese niñato Pero voy a dejar Este video hasta aquí Espero que les haya gustado No olviden dejar Sus comentarios Aquí debajo Compartir este video En su Facebook Con sus amigos Para de esta manera Hagamos crecer Más aún este canal Ahora sí me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!